El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que en lo corrido del año ha disminuido en un 23% la cifra de hurtos a personas en la ciudad, en un 35% el hurto de motos y un 24% el hurto a locales comerciales, residencias y homicidios. Tenemos que seguir trabajando, yo no me conformo con esas cifras, yo me voy a conformar cuando vamos más duro contra esa delincuencia. Mientras tanto, las directivas de la policía metropolitana se refirieron al asesinato de un taxista en San Javier, quien recibió tres heridas con arma blanca. Según las investigaciones, el oxiso tenía dos denuncias por violencia intrafamiliar y lesiones personales. Se verificó las pertenencias del taxista y no se encontró que hubiera sido objeto de algún tipo de hurto. En el municipio de Bello también se presentó el asesinato de un hombre mayor dentro de una unidad residencial que al parecer fue agredido por su nieto. Lo que dicen las autoridades es que se puede tratar de un caso de intolerancia. Con nuestra fiscalía se inician todas las actividades de investigación y edificación necesarias. Aquí tenemos varias circunstancias que pueden estar sucediendo, hablamos de temas de intolerancia. Las autoridades también confirmaron la captura de dos personas que intentaron robar al ocupante de un vehículo en la calle 33 con carrera 50. Uno de los asaltantes resultó herido por un impacto que le propinó un fiscal, quien resultó ser la víctima.